Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! E iría al quirófano, Toluca perdería a jugador por un largo tiempo. Y pésimas noticias para el Toluca, pues los Diablos Rojos han vivido en una montaña rusa durante este clausura 2024, además del doloroso descalabro de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde fueron eliminados por el heredeno de Costa Rica, que está al mando de un director técnico mexicano, Héctor Altamirano. A pesar de eso, consiguieron una seguidilla de triunfos. Primero una igualada ante Rayados en Monterrey y luego vencieron al Toluca por la mínima. Para el domingo pasado, derrotaron por Pizarra de 2-0, gracias a los tantos de Juan Pablo Domínguez y Jean Meneses a los celos de Tijuana, cosa que los puso en el quinto lugar de la tabla general. El defensor chileno, Valver Huerta, tuvo que abandonar el partido contra los de la pandilla y luego de varios estudios, se reveló que tendría que ser operado por una lesión en los meniscos, lo que lo dejaría fuera de las canchas varias semanas, además de que podría quedarte la convocatoria con la selección de su país para la fecha FIFA del mes de marzo. De esta manera, el saguero chileno tendría para entre 4 y 6 semanas de recuperación una vez realizada con éxito la operación, así como mínimo se ausentaría hasta la jornada 13, en el mejor de los escenarios y si evoluciona en los tiempos más veloces dentro de lo posible. Juan Escobar suplirá a Valver Huerta en Toluca, en el duelo contra Rayados donde Huerta salió lesionado y su reemplazo fue Juan Escobar. Refuerzo para esa clausura 20-24, luego de la novela que se vivió en Cruz Azul desde que tomó el lugar el ex futbolista de la máquina, el cuadro de los diablos suma dos arcos en cero este mes de marzo, y justo los partidos que el capitán de Chorizo Power, Toluca, se mediría a Tigres en la capital del Estado de México, visitarían a los bravos en Juárez, reciben a Pumas y vuelven a salir a Pachuca para jugar ante los Tuzos entre la jornada 10 y 13 del clausura 20-24 de la liga BBVA MX. Por otro lado, Robert Morales fue operado con éxito y ya tiene fecha estimada de regreso con Toluca. Los diablos rojos del Toluca recibieron malas noticias debido a que confirmaron la gravedad de la lesión que sufrió Robert Morales en el duelo contra el herediano en la Conca Champions, pues tuvo que ser operado. La directiva confirmó que el delantero paraguayo sufrió una lesión en el rostro tras un duro choque, lo que ocasionó que tuviera un traumatismo facial con fractura periorbitaria y del seno maxilar. Tratarse a conocer la noticia, el atacante fue operado con éxito, lo que haría que se pierda algunas semanas del clausura 20-24 en lo que se recupera. Morales solo pudo estar durante 45 minutos en el juego de vuelta contra el herediano, ya que tuvo que ser sustituido por su compañero Edgar López, debido al fuerte golpe lo cual obligó a Paiva a tener que realizar un cambio para salvaguardar la integridad del jugador. Los números de Robert Morales con el Toluca antes de estar lesionado. El delantero paraguayo llegó para la apertura 20-23, en donde consiguió anotar 3 goles en 16 partidos. Para el clausura 20-24, Renato Paiva, entrenador del Toluca, le dio el voto de confianza para que Morales se mantuviera como el referente en el ataque del equipo, pues en el 20-24 el atacante ha disputado 6 juegos de los cuales solo ha conseguido celebrar un solo tanto. Pero ¿cómo marcha el Toluca en esa clausura 20-24? A pesar de que Toluca no va a contar con Robert Morales durante algunas semanas, el equipo de los Diablos se encuentra en el noveno lugar de la tabla general con 6 puntos. Además de que los pupilos de Paiva son, junto con los Tuzos del Pachuca, la mejor ofensiva del torneo, ya que ambos clubes cuentan con 16 goles anotados. Finalmente, San Mateo Atenco se unió a la red de Escuelas Diablos del Deportivo Toluca. El proyecto sigue creciendo, con el objetivo de fomentar el deporte y la sana convivencia entre los más pequeños. La presentación oficial se realizó en el auditorio de prensa del Estadio Nemesio 10, con la presencia del director Roberto Salgado Mercado, acompañado de Ana Aurora Muñiz, presidenta municipal de San Mateo Atenco. Los nuevos integrantes recorrieron la casa de los Diablos y se tomaron la foto oficial en la cancha del Nemesio 10, momento que estuvo lleno de grandes emociones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.